En redes. Bueno, y nos vamos a meter hablando de redes en algo que está, obviamente, atravesando nuestra vida, que es el debate mundial que hay en torno al nuevo sentido del siglo XXI. Ahora vamos a presentarlo de este modo. Discutir el sentido de una época es como discutir el lenguaje. El que domina el lenguaje dormina parte del territorio conceptual, el territorio simbólico de su época. Y estamos en contacto para pensar sobre estas cuestiones con José Abdala, es analista estratégico en Geopolítica, editor de Ares InfoService, y nos está escuchando. Buen día, José Pablo Marcao, Sebastián Alberio, todo el equipo del programa En el Día a Día los saluda. Hola, buen día, Pablo, buen día, Sebastián. ¿Cómo está? ¿Bien? Todo bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Es exagerado plantear que quien domina, en este caso, cuestiones de inteligencia artificial, cuestiones de formatos tecnológicos, domina parte de la conversación de época en un momento de la historia? Sí, porque en la parte de lo que es occidente del mundo, se está viendo que hay una caída de las democracias tradicionales. Están buscando una nueva forma de gobierno y aquí entra también la parte de desarrollo tecnológico con inteligencia artificial. La parte importante en lo que vos acabas de marcar es que hay muchas restricciones en cuanto a reglamentaciones en Europa y en Estados Unidos y por eso se le ha ofrecido a muchas empresas de inteligencia artificial que vengan a Argentina, específicamente a Patagonia, para poner sus data centers donde va a haber un marco legal muy laxo. Muy favorable, claro, a los intereses. ¿Y qué significa esto para la Argentina y qué son los data centers o centros de datos, digamos, para un país en este contexto también del mundo en donde muchos plantean, che, ojo con los datos que son, viste, el objetivo del tiempo que se viene. ¿Y qué son los datos también? Te dice como varias en una, digamos, para también que nos cuentes desde tu mirada. El data center es como si fuese un edificio, un galpón enorme, donde está lleno de servidores, produce una cantidad enorme de calor por la cantidad de energía que necesita, es por eso que, esto lo dijo Raidel, que es parte del gobierno de Milley, en una nota de Infobae, y yo creo, conociendo los data centers, que lo podrían poner en Patagonia por el frío. Pero, como necesita una, como emite gran cantidad de calor, es mejor en un lugar frío por el tema de refrigeración. Y necesita una gran cantidad de energía también, porque los data centers son un lugar donde está lleno de servidores y para inteligencia artificial necesitan unas computadoras especiales que producen aún más calor y consumen más energía. Ahora, José, digamos también que esto que uno entiende como datos ocupa, más allá de que en el imaginario está de que es algo virtual o está en la nube, ocupa lugares físicos concretos, computadoras, servidores, microchips, digo, todos elementos de fierros en concreto para almacenar todo eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, los data centers son físicos y son de seguridad extrema. En Estados Unidos se usa guardia armada y no están marcados los edificios con números, en Canadá tampoco están marcados. O sea, porque allá los usan, no sé, una aerolínea, una petrolera, entonces te cae un servidor o te vienen a asaltar un servidor y se te cae toda la producción de petróleo de una empresa, por ejemplo. Entonces, es como de máxima seguridad. Y el tema de inteligencia artificial en marco legal está ligado a lo que se llama inteligencia artificial general. Ahora lo que nosotros tenemos es la inteligencia artificial, que en cierta manera es como una especie de esclavo mental muy productivo, al que nosotros le vamos diciendo qué hacer y le damos la información de la cual él aprende. Pero la inteligencia artificial general, que todavía no existe, se está hablando de que va a ser muy superior a la raza humana. O sea, va a ser como un superhombre, va a ser una raza nueva. ¿Y cómo se cruza esto con cuestiones de defensa tradicionales, cuestiones de geopolítica, cuestiones de los posicionamientos de los estados? Digamos, ¿cómo está jugando esto de la inteligencia artificial y toda esta perspectiva en, por ejemplo, los sistemas de defensa como los conocíamos hasta ahora y el rol de los estados en ese sentido? Bueno, a poner un data center de inteligencia artificial para Research, que es la parte de la búsqueda de esta inteligencia artificial general por la falta de marco regulatorio, nos pone en un lugar geopolítico muy caliente, porque todos los sistemas, los drones que nosotros estamos viendo ahora, que se están aplicando mucho en Ucrania, en la guerra Rusia con la OTAN, eso de a poco se le va a ir poniendo inteligencia artificial para que ellos mismos, o sea, el dron, tenga la facultad de elegir de atacar un objetivo o no. En Gaza, en este momento en Gaza, Israel está utilizando inteligencia artificial para detectar objetivos, así que de ahí podés sacar tus conclusiones de cuán bien está funcionando. Esto, a futuro, va a ser que vaya a haber guerra de drones, y que los países que no tengan la tecnología para hacer contramedidas de guerra electrónica, porque todo dron necesita, obviamente, en algún momento una conexión satelital o una conexión a tierra, entonces lo que se está usando es contramedidas electrónicas para que esos drones se caigan o dejen de operar. Los países que no tengan la capacidad de contramedidas electrónicas se van a tener que literalmente ir a subsuelo, en cuestiones de guerra, ¿no? Ahora, ¿la Argentina qué lugar ocupa en ese contexto? ¿Qué está ofreciendo el territorio? Y un marco, vos dijiste la palabra, el axo, en términos de regulación, o también puede jugar activamente en eso, digamos, porque hay, como proyecto bien distinto, desde lo político también, ¿no? Es decir, bueno, tengo fortaleza en todos estos sistemas de la capacidad propia, de la capacidad nacional, o simplemente soy el territorio para que otro despliegue, u otras potencias desplieguen su fuerza acá. Hay tres patas muy interesantes ahí, lo que vos nombrás. Uno es ceder el territorio y el marco regulatorio, cosas que no pueden hacer ni en Europa ni en Estados Unidos, para contrarrestar a China, porque en China es un régimen especial y nadie sabe lo que hace China, en tema de inteligencia artificial, ¿no? Para buscar esta inteligencia artificial general, o para utilizarlo más adelante en drones. El punto número dos es que Estados Unidos, con mucho ahínco, está ofreciéndonos sistemas de armas, sistemas de armas de armamento. Bueno, sea F-16, sea los strikers de ocho ruedas. Bueno, tuvimos un buque de su prefectura, de la Guardia Costera, haciendo patrullajes en nuestro mar. Tuvimos un grupo de atletas francés, que estuvo desde Buenos Aires de Ushuaia, y ahora viene el portaaviones. El Washington, sí. Entonces nosotros, y otro puntito más, es que la presión que está ejerciendo China sobre Taiwán hace que Estados Unidos se retrotraiga a Sudamérica, porque acaban de perder el Sahel en África. Entonces, las pérdidas de Sahel en África, favorables sobre Rusia y China, y lo de Taiwán hace que se concentren en fortalecer lo que vendrían las Américas, porque para ellos es una cuestión de seguridad nacional. La General Richardson, en entrevistas, ha dicho que Sudamérica proporciona una gran cantidad de combustibles y alimentos al mundo, entonces es una cuestión de seguridad nacional para ellos que nosotros estemos bajo su esfera. Y una cuestión más es la cuestión del Atlántico Sur y la Procesión Antártica del paso bioceánico. Lo que yo entiendo del gobierno Millet es que nosotros, en algún momento, seamos como una especie de aliado de Inglaterra para defender el Atlántico Sur y la Procesión Antártica frente al avance de China y Rusia. Lo paradójico, estamos charlando con José Abdala, esto corre por mi cuenta, no sé qué opinión tenés vos, y obviamente habilitado a plantearla, es que se plantea un escenario de alianza con una potencia que ocupa parte de nuestro territorio y que es parte de, a su vez, un bloque como el de la OTAN, digamos, ¿no? Esto, en principio, a uno le resulta chocante, ¿no?, también, de este gobierno y de esta línea. Es muy chocante y, bueno, déjame acotar una cosita rápida. El F-16 que viene ahora fue por lobby británico, porque ellos mismos dijeron que no era una amenaza para las islas, que era un sistema de armas que conocían, pero tenían mucho miedo que compremos el JF-17 chino, que aparte del JF-17 chino venía con transferencia tecnológica y con toda la gama de armamento disponible. Entonces, los ingleses hicieron mucho lobby, incluso hay gente del gobierno de Milley que estuvo haciendo lobby en Inglaterra y en Argentina porque compremos los F-16 daneses que estaban por la rebaja. Esos F-16 lo hicieron a la rebaja en 2022, 2023, y le extendieron la vida útil en unos años por la guerra en Ucrania, pero son, para Dinamarca es una vía de descarte, parte se va a Ucrania y parte viene a Argentina. ¿Qué te preocupa de este momento, desde la Argentina, mirado con toda esta perspectiva, y qué te puede llegar entusiasmar? Porque queda claro que, con todo lo que describimos, también estamos asistiendo a una época de cambios. Algunos dicen un cambio de época también, ¿no? ¿Cuál es la amenaza y cuál es la posibilidad para un país como la Argentina? Bueno, nosotros estamos... La verdad que es un cambio histórico que pasa cada varios cientos de años. En este momento, lo que es el atlantismo geopolítico liderado por Israel, Estados Unidos e Inglaterra, está perdiendo el control mundial. Antes se llamaba el movimiento unipolar de Estados Unidos que tenía mantenido el control total a nivel económico y militar sobre el resto del mundo. Y ahora se está partiendo en varios pedacitos, por así llamarlo, y se le está transfiriendo parte de ese poder a lo que se llama multipolarismo, que entraría Rusia, Turquía, China y un poco de Irán. Y nosotros, para nosotros, puede ser, o muy bueno o muy malo, depende de las políticas del Poder Ejecutivo Nacional. Ser en el momento que la OTAN se está cayendo no es un buen momento para ofrecerles un salvavidas, ¿no? Así que nosotros, a mi criterio, a mi opinión, es un buen momento para empezar a hacer lo que hace, por ejemplo, la India, que la India tiene una política exterior en donde ellos comercian y tienen transferencia tecnológica con países de la OTAN y con Rusia, que es oleado tradicional. Ese sería el... No es el momento para cerrarse. Claro. Sí, además ni hablar del tema económico más tradicional, digamos, que habla, por ejemplo, que en este contexto se está debatiendo y Rusia propone desdolarizar el comercio internacional. Hay, en estas últimas horas, una reunión muy importante en ese sentido. Lo plantea para los BRICS, pero también para América Latina, digamos, con algunos convenios, obviamente, con países afines. Hablamos de Venezuela, hablamos de Bolivia, hablamos de Nicaragua, pero que el factor dólar como patrón también está en crisis por estos tiempos. Sí, el factor dólar como patrón está como crisis y se puede ver como tanto China como Rusia siguen acumulando oro. Bueno, súper interesante, José. Te agradecemos mucho este contacto, temas que son, en principio, complejos, pero lo has explicado de manera muy didáctica y además es algo que lo tenemos al alcance de la mano todos los días, ¿no? Porque viene acelerándose a pasos agigantados la inteligencia artificial, desde lo doméstico, lo cotidiano, hasta, bueno, toda la mirada estratégica que vos nos has compartido. Te seguimos en Ares InfoService y en redes, si querés, para contarnos también cómo te encontramos. Perfecto, gracias, Pablo. Sí, estoy en Ares InfoService. Te agradezco la oportunidad. Lo mismo para vos. Sé que tengas una buena jornada. José Abdala, analista estratégico en geopolítica y editor de Ares InfoService.